Otra vía de comunicación con los doctores, con el programa, con nuestra consulta abierta. No se pueden quejar porque estamos pendientes de ustedes las 24 horas a través de nuestra web miralavida.canalsur.es Y este mensaje que tengo aquí, doctores, voy a pedir especial atención. Es un mensaje duro, lo voy a leer. A mi madre de 79 años le diagnosticaron cáncer de ovario con extensión pleural el 15 de octubre del 2009. Los médicos le dan seis meses de vida. No tiene dolor de ningún tipo, ni siquiera los de cabeza, que antes eran frecuentes. El problema es que está perdiendo la cabeza. ¿Puede estar el cáncer afectando el cerebro de mi madre? Muchas gracias. Bueno, pues... Es Mari Carmen, doctores. Mari Carmen. Bueno, Mari Carmen, primero muchísimas gracias por esa confianza y en un estado tan crítico de enfermedad o tan crítico de gravedad como tiene su madre. Mire, yo me voy a quedar con una cosa y me va a permitir que le dé la vuelta a la tortilla. Me voy a quedar con que su madre está sin dolor. Estamos en un pronóstico realmente malo, realmente serio, de una enfermedad que además está diseminada. Con lo cual posiblemente ese sea un criterio para no hacer tratamientos invasivos. Sobre todo porque han acortado el pronóstico vital, se ha acortado mucho, se ha llevado a seis meses. Y bueno, pues estamos en una fase, permítame el término, pero es que no puede ser de otra forma. Estamos en una fase de terminalidad de una enfermedad. Vamos a quedarnos con que no tiene dolor. Vamos a quedarnos con darle medidas y soporte de confort. Con que esté lo más a gusto posible. Posiblemente, posiblemente, el cáncer está afectando a su cerebro. Digo posiblemente, aunque no tiene ningún síntoma, o no nos define usted ningún síntoma claro de tener un tumor cerebral. Como podrían ser vómitos, dolores de cabeza importantísimos, visión doble, no control de esfínteres o convulsiones. Esos síntomas no los tiene. Posiblemente, también, hubiese algo en su cerebro de debilidad que, ante una enfermedad tan importante, está haciendo que el cerebro empiece a desconectarse. Si pierde un poquito la cabeza y tiene menos conciencia de enfermedad y de enfermedad grave, también me permite en esta expresión, que sé que no es mi académica, casi mejor. Desde el punto de vista humano, que es el que nos interesa con su madre, por encima de otras consideraciones ahora mismo, casi mejor. Y yo le sugeriría que contacte con una unidad de cuidados paliativos, que son los compañeros que llevan este tipo de procesos. Y eso se debe hacer antes de que aparezcan síntomas que luego nos cueste mucho trabajo tratar, como pueden ser dolores, como pueden ser asfixias, como pueden ser problemas de ese tipo. Y, sobre todo, y su madre lo que necesita, y su madre lo que va a agradecer, tenga la cabeza bien o tenga la cabeza mal, es una mano cogiendo. Así que haga eso. Doctor, yo le agradezco y voy a pedir un aplauso para el doctor López. Sigo la sinceridad con la que habla. La sinceridad con la que habla cuando, desde luego, lo necesitamos. Y yo creo que Mari Carmen, de hecho, bueno, se emociona el doctor porque es difícil, además, hablar de este tipo de cosas siendo un doctor tan humano, sin emocionarse. Pero Mari Carmen probablemente son las palabras que necesita escuchar ahora y, sobre todo, la verdad. Mari Carmen necesita escuchar la verdad y cuidados paliativos para su madre, que es lo que le ha recomendado el doctor López Trigo, sin olvidar esa mano cogida con la que ha acabado su consejo. Gracias, Mari Carmen, desde luego, por su llamada, muchísimo ánimo, muchísima fuerza y a seguir para adelante. Mariame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!